El próximo 6 y 7 de septiembre se van a desarrollar la jornada de Universidad de Puertas Abiertas aquí en el campus de la universidad, con la modalidad que venimos llevando adelante desde hace unos años. Son dos jornadas que permiten a los jóvenes participar de hasta cuatro talleres de acuerdo a las carreras de su interés. Es decir, los jóvenes se van a tener que preinscribir a través de la web y van a poder estar eligiendo en los talleres de acuerdo a las carreras que tengan pensado continuar tanto el 6 como el 7 por la mañana y por la tarde. Es una actividad que a lo largo de los años ha ido creciendo, son muchos los chicos que se suman a participar. Sí, nosotros siempre tenemos expectativas de que sean cada vez más, año a año son un promedio de 2.500 chicos que son tanto de Río Cuarto, la región, como de otras provincias que se acercan a nuestra universidad ya a tener otro tipo de contacto, a profundizar sobre aquellas carreras que les están interesando, sentarse y conversar con los docentes que van a ser docentes de las carreras, alumnos avanzados, egresados, que les cuenten su experiencia. Es decir, no solo en cuanto a cuáles son los contenidos que se van a ver en la carrera, sino especialmente cuál es el perfil del profesional egresado y el campo ocupacional que va a tener una vez que egrese de nuestra universidad. Y bueno, como siempre vamos tratando de agregarle alguna actividad, ya también hace un par de años, previo a la jornada de puertas abiertas, el 25 de agosto tenemos pensado hacer otra expo académica en la plaza central de la ciudad para también acercar a la universidad y difundir las jornadas de puertas abiertas.